¡Suscríbete al canal! Son dos locales en uno, a precios imbatibles, por menor y por mayor. Te esperamos en las redes sociales también, te podés dar una vuelta. Romiluz, querés vender Romiluz? Dale para adelante porque tenés ganancias imbatibles. En Villa María, Romiluz Joya. Bueno, aquí estamos, desde el living para hablar, básicamente deporte. Pablo, querido, bienvenido, director técnico del club Ameguino. En lo que respecta al básquet, bueno, la verdad, reconocido director técnico del club, cabe destacar en cuanto a tu labor. Y ya me han dicho algunos, Pablito, que es bastante exigente, me dijeron también. ¿Es así o no es así? Buen día. Sí, creo que no hay otra forma. Todo lo exigente que el medio y la actividad necesitan, o por lo menos tratar de ser. Nosotros aquí, antes que comience la temporada, tuvimos visita a dos jugadores. Que miren, dos metros, uno me acuerdo, nos pusimos al lado con Martín, con todos. Y bueno, nos contaban, dice, trabajamos, dice, es exigente, hay que trabajar, dice, depende del tipo de entrenamiento, ¿no? Hacen doble turno, ¿cómo es el letal de escena antes de los partidos? Y van variando los días según las cargas. Generalmente, en una semana larga y sin pausas, trabajamos un turno largo, que empieza a 8 y media de la mañana hasta las 12, en el que hacen un trabajo preventivo, después una sesión de básquet, más lanzamientos. Después hacen una colación en la que se hidratan bien, comen cereales, frutas, yogures, y después una sesión más de pesas. Y a la tarde, un turno más de fundamentos y lanzamientos de una hora a una hora y media, depende de la carga que le querramos poner. Ahí estamos viendo, nosotros tenemos a Gerardo Fonseca, César Gigante también, que siempre están cubriendo todo lo que sucede. Para la gente que está del otro lado también, muchos te conocen, Pablo Querido, y otros quizás no tanto. Pero a mí me gustaría que vos me cuentes un poco, si te acordás, ¿cómo fueron tus comienzos en Ameguino como entrenador? En cuanto a los partidos, si empezaste, por ejemplo, ganando todo o perdiendo o alternaste, ¿cómo fueron esos primeros partidos en el club? Llegué en junio del 2010. El equipo había ascendido del torneo provincial B al A, así que esa fue la primera competencia grande que tuve. Más, empezar con el trabajo de inferiores. Yo tenía desde U15 para arriba todo, estaba solo. Y bueno, el primer año creo que perdimos 13 partidos consecutivos. ¿13 partidos consecutivos perdieron? 13 consecutivos. Mi familia en Buenos Aires me había armado la pieza de nuevo para que vuelva a casa. Perdón, ¿de qué parte de Buenos Aires? San Martín. De San Martín. Ahora, ¿cómo hacés esto? Te digo, qué bueno que lo diga después de ocho años, ¿no? Pero, ¿cómo hacés para bancar 13 al hilo? Mérito grande de los dirigentes. Pablo Giraudo y Jorge de Ulofeu, que eran los dirigentes que estaban en ese momento, me dijeron, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza que te vas a ir. Y nada, le dimos para adelante, y trabajo y trabajo, y acá estamos hoy. Ahora, sin lugar a dudas, la constancia, el apoyo de la dirigencia también que es fundamental para tratar de una u otra manera bancar las rachas. Ahora estamos en un nuevo comienzo de torneo, todo empieza a comenzar, hay un trabajo por delante, hay un sueño por delante. ¿Se puede decir, y esto a criterio personal no es un mal comienzo, pero nadie mejor que vos para evaluar un poco el comienzo de Ameguino en esta temporada? ¿Cómo la ves? Sí, no es un mal comienzo. Creo que siempre hay que tener claro a qué aspira cada equipo para poder decir si es bueno o no el comienzo. Nosotros no armamos un equipo para ascender, no teníamos pensado en la previa, vamos a ganar desde el primer día al último todos los partidos. Estamos dentro de la media de lo que queríamos, siempre queremos ganar más igualmente, siempre tratamos de llegar por encima del objetivo que nos ponemos. Y estamos en ese camino, alternando triunfos y derrotas contra equipos muy importantes en una zona muy dura. Tuvimos que cambiar de extranjero, entonces ahora estamos en un proceso de vuelta a conocernos con el interno que ha llegado hace 10 días. Y tratando, como te dije, de ir ganando en este proceso de armar de nuevo el equipo. Hablando puntualmente del fin de semana, el día viernes se vienen dos partidos bastante interesantes, corregime si me equivoco, Pablito, el viernes por un lado y el domingo por el otro. Equipos interesantes a la hora de enfrentar, cómo lo planificamos, cómo se trabaja también la semana previa. Hay que estar también en dos equipos aparte históricos del basque. Imagino también cuando te tocan así, dos juntitos, seguiditos, que bueno, hay que tener la cabeza como bien metida para afrontar los dos encuentros. Sí, los enfrentamos ya de visitantes, ellos dos. Con Echabue ganamos, con Unión perdimos jugando capaz el partido más flojo que hemos tenido. Echabue ha cambiado también el americano y trae uno ostentablemente mejor. Y Unión viene de ganar la San Isidro, que venía puntero, jugando un nivel altísimo. Así que creo que van a ser dos partidos muy duros, muy lindos a la vista. Son equipos que juegan bien y bueno, la meta nuestra sigue siendo esta, de ganar de local. Así que tenemos que tratar de estar al 100% para conseguirlo. Recién mencionabas, Pablo, querido, el tema de los extranjeros dentro del club. Las incorporaciones, ¿cómo las ves hoy por hoy? Sabemos que recién está comenzando y que a veces cuesta afianzar un poco en cualquier disciplina. Pero lo interesante es, ¿cómo las ves vos hoy por hoy? ¿Se ha adaptado rápido al equipo? ¿Le cuesta o no le cuesta? Un análisis así un poco a grandes rasgos. Se ha adaptado muy bien porque es un chico con una gran actitud para jugar, mucha disposición. Ya tuvo dos pasos por Argentina, en Ferro hace como cuatro años atrás. Y en Independiente de Santiago, la temporada anterior. Entonces conoce el medio, habla castellano, le gusta que le hablen en castellano. Eso ayuda mucho en su inserción dentro del grupo. Y el chico demuestra el carácter de ser ganador. Todos los entrenamientos, se mata piña con todo el mundo para tratar de ganar el juego que esté haciendo en ese momento. Creo que nos va a dar un salto grande y estamos contentos con la incorporación. Particularmente en el día de la guía le está costando todavía el cambio de horario, del uso horario. A la mañana le está sufriendo. Está adaptándose a vivir en una ciudad nueva, pero bien. ¿Cómo fue contra Barrio y Parque, corregime vos, Pablito? Contra Barrio y Parque también ahí estuvo medio ajustado el tema en el encuentro deportivo. Sí, Barrio y Parque es uno de los punteros de la zona. Muy buen equipo que se armó para tratar de ascender. Y el partido fue parejo los 40 minutos. Llegamos a un final cerrado. Ellos metieron un triple faltando dos segundos. Repusimos, nos hicieron falta en el tiro de tres puntos. Así que Mateo Geinor tiró tres tiros libres ya con el partido terminado. Y embocó los dos primeros, agarró el tercero y perdimos por uno. Increíble. No te voy a preguntar porque me imagino... Aparte, tenés una historia para contar, te digo, Pablito. Comenzando por los 13 partidos por allá, por el 2010, a todas estas curiosidades. Hay que estar también, creo, en el rol del jugador sabiendo que si lo metés está todo bien y si no, es como cuando vas a tener un peinero de fútbol, pero yo me pondría un poco nervioso por ahí. Pero bueno. Sí, quedó... ¿Qué se hace? Perdón que me meta un poco en la intimidad, pero me la camufla y me la responde como querés, no hay problema. Yo siempre a veces pienso, ¿qué hace el entrenador, digamos, cuando por ahí un jugador, en este caso, bueno, no logra el cometido, sucede esto? ¿Cómo lo tomás después en el vestuario? ¿Qué le decís? ¿Se le dice algo? ¿Se le apoya? ¿Cómo es? Si se puede saber, no, no. No, son cosas del juego. Mateo agarró el tiro y así como tiró, salió corriendo, se fue, no salió a nadie, se encerró solo en el vestuario. No le puede decir nada. Nosotros tenemos en el cuerpo técnico un psicólogo, él se acercó, lo levantó, porque ya enseguida hay que seguir. Los partidos se vienen rápidamente en este torneo, así que hay que dejarlo atrás, hay que aprender a convivir con eso. Y es como decís vos, si la mentía iba a ser el héroe y pasó a ser el villano. No hay término medio. Y bueno, la experiencia te va ayudando a sobrellevar eso. Un día acertás, otro día errás y son cosas del juego. Es como que, bueno, lo contemplás, puede pasar. O sea, es bueno o malo, pero está dentro de las posibilidades de que suceda. A mí uno es un club que, Pablo, ha crecido deportivamente, dentro del básquet, institucionalmente. Hasta me animaría a decir también a ediliciamente. Hace poquito, no sé si el año pasado o el anterior, se hizo un encuentro con Alexis Elsener, solidario, estuvimos ahí. Y uno lo ve al club y ve que día a día se le va haciendo algo nuevo, que tiene ya sus tribunas, que ya hace tiempo que están. Es una cancha bastante linda, es un estadito bastante lindo para recibir. La liga sí lo merita también, ¿no? Todo esto forma parte del progreso. Y hablando del progreso, justamente, lo interesante de todo esto, y que viene siendo tapa de diario, viene siendo de una u otra manera titular, se viene hablando de esto, hay quienes están a favor y quienes están en contra. Es el tema del Salón de los Deportes, es el tema de Plazo Campo, es el tema de la ciudad deportiva. ¿Cómo lo ves vos sabiendo que el básquet ha crecido mucho en Villa María, sin desmerecer al resto de los clubes? Hoy por hoy, hay que ser sincero y honesto, Ameguino tiene una apuesta más fuerte en el tema, pensando en algún nivel nacional. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo ven esto que se quiere llevar a cabo, que a veces se traga un poquito, en cuanto a lo deportivo, en Villa María, mientras ahí vemos las imágenes? Mira, yo tengo una visión en tanto personal. Y tuve la suerte con los torneos de básquet, de jugar en todo el país, tanto en el Federal como ahora en la Liga Argentina, recorrimos prácticamente todo el país. Y la mayoría de los equipos cuentan con un gran apoyo del Estado, no solo en la parte económica, sino en lo que tiene que ver con la infraestructura. Fuimos a jugar Orán, que es un pueblo en el límite con Bolivia, súper chico, y tiene un estadio increíble, que es municipal. Y fuimos a jugar a Junín, y el equipo de Mendoza, es municipalidad de Junín, en un polideportivo, con un albergue, estuvimos alojados ahí, nosotros. Riva, había que estar jugando en la Liga Argentina, es exactamente igual. Todos tienen estadios que son municipales. Tal vez el club chiquito, un club de barrio, como nos puede pasar a nosotros, con esa infraestructura que los ayuda en la competencia profesional. Yo creo que Villa María está necesitando un poco de esa infraestructura. Como bien decías, hoy a nosotros nos toca, tal vez en la alta competencia, sobresalir, pero en divisiones menores, de 15 para abajo, el trabajo que hacen los clubes villamarenses es superior al nuestro, te diría, porque tienen una cantidad de chicos, creo que nos duplican o triplican mínimamente. Esparta y Unión están muy bien, y sacan un montón de chicos que tal vez dejan de jugar, o anteriormente se iban a Córdoba, como le pasó a él, para seguir su carrera. Yo creo que si la ciudad puede contener a todos esos chicos, darle la posibilidad de competir, de tener un estadio que permita que el equipo que esté participando siga subiendo escalones, va a ayudar al común de la gente. Claro, porque no es nada fácil acondicionar un estadio para determinadas ligas. Vos así como ves, Pablito, yo he jugado al básquet en mini, pre-infantil, y a veces jugabas para infantil, ahora ya sé, un tiempo atrás. No era base, Pablo, debo serte sincero, era, te viste, te voy a mezclar un poco el término del fútbol, era más carrilero, viste cuando corría, entraba liso para la bandeja, viste, como quien dice, también he errado algunas bandejas, pero la verdad, todos sabemos que, no sé ahora y por hoy, pero cuando uno por ahí jugaba, o estaba más en las canchas de básquet, veía que había canchas que todavía no estaban acondicionadas, por ejemplo, con el suelo adecuado, y demás, entonces todo llegó a un proceso, que ese proceso indudablemente se transfiere a económico, a dinero, para poder aportar, para tener un estadio en condiciones. Por ende, vos pensás que teniendo un poco este centro deportivo, esta ciudad deportiva, ya los clubes podrían utilizarlo y aspirar a que no solo a lo mejor ameguino esté en una liga nacional, sino también otro club que se pueda sumar, por así mencionaba, dos de la ciudad. También hay que decir que, esto creo, lo sabemos vos, hay que acompañarlo con otras cosas, no es solamente, che, bueno, llegué, eso también hay que decirlo, pero sería mucho más fácil la tarea. Sí, seguramente. El tema es que la liga, la asociación de clubes, que es quien maneja la liga, por ejemplo, este año la liga argentina no hay descenso, se está haciendo mucho hincapié en la mejora del espectáculo que se le brinda al espectador, bien valga la redundancia. Entonces quiere que las canchas sean acordes a un deporte profesional y que sea un espectáculo que la familia pueda ir a ver, no solo en el tema del piso, las luces, los tableros, sino también en lo que es los vestuarios para los jugadores, tienen que tener espacio para que los jugadores después del partido, hoy todos los equipos hacen hielo, una pileta con hielo, para recuperarse más rápido, porque la competencia exige estar al otro día listo para jugar de nuevo, y los vestuarios que sean amplios y que estén acondicionados climáticamente, se juega en verano, es insoportable jugar con 50 grados en un gimnasio, entonces piden que estén refrigerados, bueno, todo eso es una inversión de plata que como te decía antes, es muy difícil que un club chiquito lo pueda solventar sin alguna ayuda. Al mismo tiempo es una ventana más que le da a un montón de ciudades, yo no sé cuánta gente va a hacer turismo ahora, pero sí que un montón de gente va a ver básquet porque va a seguir al equipo o lo sigue por el streaming, y es una forma también que tiene una ciudad de darse a conocer, de mostrar lo que tiene, y creo que una ciudad como Villa María, que es de las más lindas que he conocido, tendría que tener un estadio de esa calidad. Pablo, ahora te voy a meter dentro del tema en una pregunta, porque me gusta charlar porque es un tipo que conoce de la materia, y no es que hace un año que está Villa María dirigiendo, me explico, ya son varios años, pero a grandes rasgos si me querés responder. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando por ahí uno lee, me pasa a mí en una página web, en un diario, gente que a lo mejor se opone a esto? Por supuesto que se respeta, ¿no? Quien está a favor y quien está en contra. Yo a veces siento, en este caso puntualmente y en otro, por ahí para hacerte más fácil la respuesta, que a veces hay gente que se opone y no conoce la materia de fondo. Por ejemplo, yo hoy te estoy escuchando a vos, ¿no? Y estoy escuchando tu posición desde una perspectiva que quizás, si yo no charlaba con vos, no la iba a llegar a lograr entender, ¿me explico? ¿Qué pasa cuando vos por ahí vas escuchando, lees, te tapás con un comentario de allegados tuyos de buena confianza que dicen, che, mirá, no, tal y tal si está... Sí, entrar en quién. Tal y tal si apone este proyecto. ¿Pensás que forma parte de un retroceso que no se puede avanzar deportivamente, me llamaría? Mirá, sin ser agresivo y siendo lo más respetuoso que puedo, me sorprendí cuando vi que había gente que se oponía. No, la verdad no lo podía creer. Por varios motivos, ¿sí? Leí unas declaraciones en un diario, no importa, ¿no? Que decía que es algo que le sirve a tres personas, cuatro. Y creo que, bueno, como dije recién, hay muchísimo talento en Villa María, muchísimos chicos que juegan muy bien al básquet, muchísimos chicos que hacen deporte amateur y no salen a la luz, que tienen un nivel altísimo. Y que llegan a un punto de su carrera que tienen que elegir irse de su familia, irse del lugar donde tienen a sus amigos, porque no tienen la estructura deportiva que los contenga. Entonces, para mí, que se diga beneficia a tres personas, sinceramente me duele, porque creo que son miles de chicos que hacen deporte y que se les puede mejorar la calidad con la que practican el deporte. Después, si económicamente es redituable o no, no lo podría evaluar. En el corto plazo. Yo sí creo que es redituable por esto que te decía. Hay mucha gente que se mueve en lo que es una disciplina deportiva, la que sea. Se hace en un torneo de volei de 10 equipos y vienen 10 jugadores por equipo, ya tenés 100 personas que van a consumir dentro de Villa María. No al dueño de la cancha, obviamente, sino a todo el mundo. Y creo que todo eso siempre hace que una sociedad sea mejor. Que una persona no pueda tener empatía y ponerse en el lugar de otro, porque creo que eso es lo que ayuda un poquito. No pueda ponerse en el lugar de otro y decir, bueno, a él le gusta ser humble. No está bien cada humble en un playón, 40 grados de sol, aire libre o lluvia o viento, si puede tener un estadio acondicionado como si fuese la mejor liga europea. Creo que podemos aspirar a eso y soñar un poquito por ese lado. Cuando me vas contando, se me vienen, pero una pregunta tras otra, porque es bastante interesante lo que estás diciendo. Pensaba recién dos cosas, porque me iba imaginando cosas muy lindas para preguntarte. Por un lado, hay un concejal, quienes por ahí también determinan un poco todo esto. No sé si a vos, Pablo, al club, se interiorizaron, fueron y le preguntaron, pero ¿por qué te pregunto esto? Porque nosotros charlamos siempre con el concejal de aquí en la mañana. De hecho, agradecemos, son muy predispuestos. Nosotros aquí le haríamos los micrófonos a todo el mundo, charlan. Y algunos nos contaban, dicen, mira, yo voy a consultar a los vecinos, voy a ver con la gente, no tengo una opinión formada. Muy bien, yo quiero saber, aprovechando que Ameguino es una referencia al básquet, aquí en Villa María, por ahí me decís, mira Leo, la verdad, nadie nos vino a consultar nada a nosotros. A ver si por lo menos tuvieron esta delicadeza. Decís, che, contame un poco, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión tenés y por qué? Tres preguntas, ¿no? ¿Sucedió eso o algo similar? No, sinceramente no, concejales, no, personalmente no conozco a ninguno tampoco, ni allegados. La verdad que no. La charla que sí tuvimos fue en la municipalidad, cuando presentaron el proyecto para la gente que está inmersa en deporte, primero hicieron una reunión para los dirigentes, los dirigentes del club vinieron fascinados con la idea, así que tenían una idea previa de lo que habían hablado y después cuando fui a verlo con el resto de los chicos de los deportistas que estaban, bueno, fue el contacto que tuve con el proyecto, pero no, de otra forma, no. No es malo lo que decís tampoco, teniendo un evento, un torneo, llámese básquet, volei, handball, fútbol, trae a gente de otro lado, yo pensaba inmediatamente en la capacidad hotelera, de hoteles que pueden trabajar, también un fin de semana, cómo uno lo empieza a ver. ¿Sabés qué estaba pensando, Pablo? El mundialito, por ejemplo, que se realiza con todos los niños que vienen, que vos ves a delegaciones caminando por el centro de la ciudad, por las calles, uno por ahí piensa, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, yo creo que nunca hay que frenar algún avance, tampoco ponerse, si es un avance serio, buscarle la vuelta, creo que él no retrasa, al menos siempre me planteé en esta postura. Y por otro lado también, no dijiste algo, dijiste algo pero no menor, que es el tema de tratar de ayudar también a los deportes como el handball, como el volei, como el básquet mismo, donde vos recién decías que la liga busca perfeccionar vestuarios, canchas, estadios en este caso. Entonces ahí es donde yo me pregunto, no falta lo mejor, en este caso a quienes por ahí manejan un poco estas decisiones, tener ese conocimiento y dar una mano a todas estas disciplinas que a veces, Pablo, son un tanto olvidadas. Por ejemplo lo vimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde muchos atletas argentinos viajaban con sus recursos, los llevaban a una municipalidad o algún tercero, como que por ahí la venían remando. Y los traslados al más, que sin lugar a dudas también, hoy por hoy me vino, viene haciendo un trabajo excepcional, de hace muchos años que lo viene haciendo, ¿no? Esto no lo comenzó ahora. Y para ahí también pienso en otros clubes de la ciudad que lamentablemente les es imposible pensar en una envergadura como la de ustedes. Entonces, como que todo va de la mano y agradezco tu visita para charlar tan libremente del tema, porque de esa manera nos permitís conocerlo un poquito más. En este caso, la disciplina particularmente de ustedes que es la del básquet. No, bueno, te agradezco la posibilidad de hablar y estoy plenamente de acuerdo con vos. Creo que siempre hay que tratar de crecer y de sumar, tal vez haya que ver qué formas y qué tiempos, porque no es lo mismo tener la posibilidad de tener un gimnasio en seis meses que tenerlo en seis años, obviamente no es igual. Y los costos seguramente no sean lo mismo. Pero creo que al momento de hacer un balance, de poner los positivos de un lado y los negativos del otro, me parece que el positivo es bastante superior. Pablo, por último, ¿cómo sigue ahora el día de hoy para el equipo, para el encuentro de entrenamiento, sabiendo que mañana ya tienen partido y que el domingo tienen también otro encuentro más, en la Leonera? Sí, ahora el equipo estaba entrenando, me vine, me faltaban diez minutos para terminar en una sesión de juego que nos quedaba, más un turnito corto de lanzamiento. Mañana nosotros entrenamos otra vez a la mañana, hacemos video, repasamos las ofensivas del otro equipo y algún ajuste en defensa que hacemos, y después anoche ya el partido. Pablo, todo el éxito del mundo, para lo que resta de la liga. Aquí nosotros siempre tenemos, somos Canal 20, es muy allegado al club, agradecemos, aprovechamos también para agradecer la puerta que nos abren aquí los muchachos también, porque siempre estamos continuamente informando, tenemos todos los videos, pasamos, estamos muy en contacto. No es la primera ni última vez que te esperamos aquí por la mañana, y por sobre todas las cosas agradezco la buena predisposición para cada una de las preguntas y para charlar libremente del tema. Gracias a ustedes, y bien remarco esto, gracias por el apoyo, porque creo que los deportes que no son fútbol, todo lo que reciban de transmisiones abiertas, sobre todo, es excelente. Muy bien, Pablo, nos estaremos reencontrando en este momento, muchas gracias. Gracias.